Hay épocas del año particularmente famosas por los recalentados, pero no todas las sobras de comida regresan de su paseo al refri tan agraciadas. Aunque las guardes todas en un recipiente bien cerrado y razonablemente a la misma temperatura, ¿por qué hay alimentos que parecen mejorar como recalentado y otros que parecen regresar a vengarse del maltrato sufrido? Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. ¡Suscríbete! Para empezar, los procesos de la comida en nuestra cocina están llenos de reacciones químicas. Lo podemos notar porque las cosas cambian de color, sabor, textura y olor. Pero quiero hablarte de varios fenómenos específicos que tienen que ver con el proceso que pasa en los recalentados. 1. Gelatinización y retrogradación. La gelatinización es un proceso en el que los gránulos de almidón absorben agua y se hinchan. Por eso puedes ver que cuando calientas arroz en agua, aunque originalmente era un granito duro, crece y se ablanda. Las moléculas en su interior que tenían una estructura más ordenada, algo así como las zonas de mi cabello que son más láseas, van en una misma dirección y pueden ir compactas. En el proceso en el que estas moléculas absorben agua, para poder hacer espacio a ella, se mueven desordenándose. Algo así como mi cabello cuando estoy más greñuda, que ocupa más espacio y tiene huecos intermedios. Esto sucede con muchos alimentos y es un proceso deseable que se busca por ejemplo en la preparación de salsas que contienen harina, fuente de almidón. A medida que el almidón se calienta en el líquido, a unos 60 celsius, comienza a hincharse y absorber agua. Cuando la mezcla alcanza unos 85 celsius, el almidón ya absorbió unas 5 veces su propio volumen original en agua. A mayor temperatura, mayor movimiento molecular. Esto ocurre en toda la naturaleza y en todas las fases. En este caso, al estar a unos 85 celsius, las estructuras moleculares chocan entre ellas y terminan por romperse y liberar fragmentos de almidón al líquido, espesándolo. Este proceso se completa cuando el líquido alcanza unos 96 celsius. Después se deja enfriar la salsa y cuando llega a unos 38 celsius, ya se puede percibir esta textura característica medio gelatinosa. Distintas mezclas se comportan un poco diferente porque si hay azúcares presentes, estos ralentizan el proceso porque ellos también quieren absorber agua y compiten con el almidón. Un exceso de azúcar puede inclusive no solo ralentizar, sino interrumpir la gelatinización. Terminas de comer, guardas las sobras en el refri que contienen almidones gelatinizados y ahora va a ocurrir un proceso más o menos opuesto, la retrogradación. En este proceso, las moléculas de almidón se reasocian entre ellas, haciendo que la sustancia que previamente percibíamos algo gelatinosa se vuelva más firme y pierda su capacidad de fluir. Digamos que las moléculas otra vez intentan ordenarse. En algunos casos inclusive puedes notar que las lentejas o el puré de papas que guardaste en el refrigerador comienzan a soltar agua. Esta agua estaba contenida en el alimento durante la gelatinización y se va liberando poco a poco cuando el almidón se trata de reconfigurar. La retrogradación es la razón por la que el pan y el arroz se endurecen. Es un factor importante en el desarrollo del famoso almidón resistente del que platicamos en el vídeo de las papas y como comentamos ahí, el almidón resistente del arroz se convierte en un buen prebiótico y tiene ventajas desde el punto de vista de la salud. Concretamente, ¿qué alimentos podrían potencialmente pasar por estos dos procesos? Gelatinización en la cocción y retrogradación en el refrigerador. Vegetales y tubérculos ricos en almidón como la papa, el maíz y el chícharo. Leguminosas, pastas y panes. Dependiendo del caso, es posible que el resultado de este proceso sea de tu agrado o no. 2. Equilibrio Como he mencionado en otros vídeos como dónde está la sal que podemos dejar de comer o la explicación del aire acondicionado, uno de los motores de la naturaleza es el hecho de que siempre se busca llegar a un estado de equilibrio, tanto en energía como en concentración. Todo el tiempo, al buscar este equilibrio, las sustancias pasan espontáneamente de donde se encuentran en una mayor concentración a una menor concentración. Cuando dejas los alimentos reposar por horas, este proceso no se detiene. Por ejemplo, en una pizza, la humedad que aporta la salsa va a comenzar a difundirse a las zonas otroras secas y crujientes como la corteza. Al mismo tiempo, otros componentes que dan sabor a la comida también se desplazan poco a poco. En alimentos que contienen más fluidos que sólidos, estos procesos pueden ser más rápidos. Hay alimentos que contienen moléculas aromáticas de algunas especias, por ejemplo, la pimienta negra, el clavo o la nuez moscada. Estas moléculas particularmente se llevan mejor con las grasas que con el agua. Si les da suficiente tiempo, estas moléculas buscarán difundirse desde los tejidos vegetales donde estaban originalmente e introducirse en los elementos grasos del platillo como el aceite, por ejemplo. Esto permite que los sabores se mezclen e inclusive puedan ser más accesibles para nuestras papilas gustativas y receptores olfativos. Hay quienes describen esto como una especie de maduración del sabor. Dicen que resulta ser menos duro e individual. Inclusive se utilizan analogías para describirlo. La comida recién hecha tiene sabores más individuales como las voces de los solistas. Puedes distinguir una de otra. Cuando ya han pasado varias horas, estos sabores mezclados se llevan mejor, como si las voces individuales formaran coros armónicos. Este proceso puede favorecer a los alimentos con componentes sabor umami. El sabor umami aparece en presencia de aminoácidos libres como el glutamato y el aspartato. Estos se encuentran en alimentos como la carne, los champiñones y los tomates. Cuando los otros sabores se mezclan y se perciben más suaves, el sabor umami parece destacar más fácilmente. Por otro lado, aunque esto no lo detallé en el vídeo sobre cómo funciona el refrigerador, los refrigeradores actuales se diseñan para reducir la humedad en su interior. Así es como evitan la formación de escarcha. Esto significa que el aire dentro de la unidad se vuelve más seco. Y el mismo fenómeno que te describo, el flujo de mayor a menor concentración, provoca que los alimentos que guardes en su interior tiendan a secarse si no los guardaste en un recipiente herméticamente cerrado. 3. Oxidación. Seguramente has notado que si cortas una manzana o un aguacate y la sección cortada se expone al aire, poco a poco va cambiando el color a un tono café. Este es un tipo de oxidación y también modifica el sabor. Cuando las grasas se oxidan, producen olores y sabores extraños que a veces llamamos rancios. Este proceso puede afectar negativamente la seguridad y el sabor de los alimentos. Y parece que la gente suele notarlo particularmente en cosas como el pollo y el pescado. 4. Recalentar la comida. Sacas la comida de su paseo en el refri y la vuelves a calentar porque ahora sí te la vas a acabar. Dependiendo de cómo se haga esto y de qué contenga el alimento, pueden suceder reacciones químicas que deriven en sabores que en general tienden a agradarnos como la caramelización o la reacción maillard o algunas no tan agradables. La caramelización ocurre en alimentos que contienen azúcares como cuando pones en fuego lento las cebollas, cuando asas zanahorias o cuando cocinas con azúcar las manzanas. Las reacciones de maillard ocurren cuando hay aminoácidos presentes. Por ejemplo, en las carnes a la brasa, al freír albóndigas y al tostar el pan. Cabe recordar aquí que tengo videos donde hablo sobre el proceso de las frituras. Por supuesto que al recalentar también es posible terminar con comida seca o que libere olores desagradables como los asociados con la oxidación de las grasas que dijimos que ocurre con el pollo y el pescado. Esto último se asocia con la presencia de ácidos grasos poliinsaturados. El proceso es algo así. Cuando se cocina, por ejemplo, una pechuga de pollo, el calor comienza a romper las células que forman el músculo. La membrana de cada célula se deforma, algo así como cuando pones una barra de mantequilla para que se derrita. Esto provoca que las proteínas en el interior de las células empiecen a perder su forma. A esto se le llama desnaturalizar. Esta descomposición acelerada permite que la grasa penetre en la carne y afloje los tejidos conjuntivos. Esto deriva en lo que llaman un pollo jugoso y tierno. Cuando ciertas proteínas se desnaturalizan, se desprenden de las moléculas de hierro que contenían. Este hierro libre se difunde por las células porque, como ya dijimos, todo en la naturaleza busca el equilibrio. Este hierro libre acelera una reacción química entre los ácidos grasos poliinsaturados y el oxígeno. Esta reacción crea radicales libres. Hay quienes les llaman a estos radicales libres agentes destructores de células. Y en otros videos hemos platicado de su relación con enfermedades como el cáncer. El punto es que de aquí viene el terrible olor a rancio. Y como toda reacción donde aparecen radicales libres. Cuando comienza, no se detiene hasta que ha terminado por completo todo lo que era posible que reaccionara. En la industria alimenticia, cuando se trabaja con este tipo de productos, se usan mecanismos al vacío y otras estrategias que normalmente no existen en la manipulación que hacer. Quizás hayas notado, sin embargo, que los alimentos cárnicos que aguantan más son los que se mantienen cubiertos con salsas o caldos porque de esta manera el oxígeno tarda más en llegar e iniciar la reacción. También es cierto que distintos tejidos y por lo tanto distintos alimentos varían en composición de proteínas y poliinsaturados. Y bueno, al final del día yo soy vegetariana y en realidad son ustedes quienes saben mejor por experiencia cuáles alimentos cárnicos son una bomba rancia de tiempo. Finalmente, y para no repetir, te recuerdo que en este video platicamos sobre los cuidados que hay que tener con ciertos alimentos para evitar la intoxicación. Este es un asunto mucho más serio que el hecho de que el recalentado sepa feo. Si no lo has visto, este sería un buen momento para hacerlo. En un mundo ideal, todos cocinaríamos y comeríamos porciones que no provoquen desperdicio de comida. Todos nuestros procesos alimenticios implican mucho gasto energético y contaminación. Lo menos que podemos hacer es procurar que todo lo que compremos se consuma y aproveche, bien sea recién que se cocinó o como recalentado. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como lo hacen ellos. ¡Muchas gracias!